La multitud aclama al Papa en Madagascar. Francisco ha celebrado la misa con un millón de personas en una inmensa explanada a las afueras de Antananaribo, en la que unos 300.000 pasaron la noche al raso para asistir a la homilía. Miro alrededor cuántos hombres y mujeres, jóvenes y niños, sufren y pasan necesidades. Eso no forma parte del plan de Dios, dijo Francisco. Unos 5.000 niños acompañaron al Papa Francisco en su visita a Camasoa, el barrio de la capital de Madagascar, construido gracias al tesón del misionero argentino Pedro Opeca, quien hace 30 años rescató de un basurero a miles de menores y se propuso luchar para que tuvieran una vida digna. Un oasis erigido en uno de los 20 países más pobres del planeta, donde un 70% de las personas vive con menos de dos dólares al día y casi la mitad de los niños sufre malnutrición.